Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Quintana Roo. Adelante con la presentación. Bueno, 11 municipios aquí en el estado, los cuales en total tienen una población de 1.8 millones de habitantes, concentra en lo que son los municipios de Benito Juárez, en Solidaridad y en Otompe Blanco, el 79.6 por ciento de esta población, que es 1.4 millones de personas. Aquí adicionalmente, como mencionaba el señor gobernador, es una cantidad importante de turismo que arriba al estado y que se convierte también en una parte importante que atender en el ámbito de la seguridad. En cuanto a incidencia delictiva, aquí tenemos los delitos, en cuanto al delito de trata de personas, el estado tiene el tercer lugar a nivel nacional, esto es considerando estos delitos por cada 100 mil habitantes. Tiene el quinto lugar en robo en transportes, tiene el quinto lugar en extorsión, el sexto lugar robo a casa habitación, también el mismo sexto lugar. En secuestros, el noveno lugar, el décimo en homicidios dolosos y en robo de vehículos, el 18. Y en total de los delitos de alto impacto también tiene el tercer lugar a nivel nacional. Vamos a ver cada uno de ellos. Adelante, el trata de personas, tres delitos que se presentaron de esta naturaleza en marzo. En marzo es la información, la última información ya consolidada que tiene el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ocupa el tercer lugar, se identifica una tendencia hacia la alza, aquí podemos ver en la gráfica esa tendencia. El robo en transportes, en marzo 21 de estos delitos, una tendencia hacia la baja y un quinto lugar a nivel nacional. En extorsiones, cinco delitos presentados en marzo, su tendencia se identifica hacia la baja, aquí lo vemos en la gráfica, y ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El robo a casa habitación, con el mismo lugar a nivel nacional, sexto, 114 eventos de robo a casa habitación que se presentaron en marzo, su tendencia también es hacia la baja. En secuestros, en marzo solamente se presentó un secuestro, su tendencia se identifica hacia la baja, como se observa en la gráfica, y tiene un noveno lugar a nivel nacional. En homicidios dolosos, 47 homicidios en marzo, su tendencia también se identifica de igual manera hacia la baja, con un décimo lugar a nivel nacional. En robo de vehículos, 101 robos en marzo, su tendencia de igual forma hacia la baja, con 18 lugar a nivel nacional. El total de delitos de alto impacto ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con mil 701 eventos delictivos delictivos en el mes de marzo. Su tendencia también la tenemos aquí identificada hacia la baja. En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa, considerando toda la administración y hasta marzo que tenemos la información, el estado tiene el 17 lugar, con mil 990 eventos, siendo la media de 2 mil 906, está por abajo de la media nacional. Y homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes tiene el décimo lugar, con 107 eventos, siendo la media 79, nada más encima de la media está. Los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, pues son los municipios que tienen la mayor cantidad de población, aquí los tenemos Benito Juárez, Solidaridad y Otompe Blanco. Estos tres municipios tienen el 88 por ciento de estos homicidios que se presentan en el estado, tienen 9 mil 108, el total del estado son 10 mil 377. En cuanto a homicidios dolosos vinculados a delincuencia organizada, aquí podemos… Adelante, por favor. Ahí nos faltó una lámina, adelante, atrás. Bien, les menciono que en estos homicidios, en lo que va de enero y febrero, se tuvieron una cantidad de 30 y 29 homicidios vinculados a delincuencia organizada, en marzo subió a 47 y lo que va de abril tenemos registrados 27, es decir, la tendencia es hacia la baja también en estos delitos ya vinculados a delincuencia organizada. En cuanto a seguridad pública, tenemos los efectivos de 658 elementos, en la Policía Estatal de ellos 626 operativos, en la Policía Municipal 4 mil 339, de ellos 3 mil 526 operativos. Se tiene un total de cuatro mil 997 elementos y operativos son cuatro mil 162. Tienen de conformidad a los promedios que maneja la ONU en cuanto a habitantes y su relación con fuerzas de seguridad, tienen un déficit del 10 por ciento. En cuanto a fuerzas federales de seguridad, tenemos los efectivos entre Ejército y Fuerza Aérea, tenemos mil 707 elementos, de ellos mil 536 operativos, de la Secretaría de Marina mil 889 elementos, mil 511 operativos, de la Guardia Nacional mil 780, mil 602 operativos, para hacer un total de 5 mil 376 hombres y de ellos 4 mil 649 operativos. Que sumados a las fuerzas estatales y municipales de seguridad, pues tenemos un total de ocho mil 811 elementos operativos aquí en el estado trabajando en el ámbito de la seguridad. Aquí estas son las coordinaciones regionales en donde trabajan todas estas fuerzas. Tenemos cuatro coordinaciones regionales en las cuales se divide el estado. Tenemos la número uno, Benito Juárez, la dos, Cozumel, la tres, Solidaridad, la cuatro, Otompe Blanco. También para atender esta gran cantidad de ciudadanos o de población que llega al estado para disfrutar de las partes turísticas, una de las estrategias que se establecieron aquí en el estado, fue la creación del Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional. Inició actividades el primero de diciembre, cubre los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y la isla Holbox. Este personal tiene para hacer su tarea una serie de herramientas, de vehículos y embarcaciones, tiene cuatrimotos, tiene motopatrullas, patrullas, lanchas Zodiac. Estas lanchas Zodiac, 10 lanchas que tiene, son importantes para hacer el cubrimiento en la playa o generar la seguridad desde la playa o desde el mar hacia la playa, porque ha habido algunos eventos que se han identificado donde han llegado del mar hacia la playa a realizar alguna actividad delictiva y huyen a través de medios que utilizan. Entonces, estas lanchas se tiene la intención de estar cubriéndolas, ya están realizando operaciones, fueron capacitados el personal de la Guardia Nacional tanto para la actividad operativa como para la conducción de estas lanchas y que puedan acceder a la playa con rapidez y atender algún evento que se esté generando. También vehículos Cheyenne para hacer el patrullamiento. Las actividades, aquí tenemos marcadas que son la seguridad en playas de la zona hotelera y turística, reconocimientos en vehículos, cuatrimotos y motopatrullas, reconocimientos marítimos en costas y playas. En cuanto a apoyos, se han proporcionado primeros auxilios, se han rescatado a personas en el mar, reconocimientos marítimos en la zona costera y acciones contra el narcomenudeo. En cuanto a la presencia de la Guardia Nacional, a través de la construcción de las compañías de la Guardia Nacional, tenemos cuatro que fueron construidas ya en el 2020 y están ahí el personal ya operando, están en Otompe Blanco, en Felipe Carrillo Puerto, en Benito Juárez y en Solidaridad. Se les proporcionaron cinco instalaciones del Ejército Mexicano hacia la Guardia Nacional, fueron traspasadas para que pudieran hacer el despliegue y poder trabajar en las áreas. Estas fueron en Chetumal, en Cancún, dos en Islas Mujeres y Cozumel. Para este año se están construyendo tres instalaciones, dos en Benito Juárez y una en Solidaridad, para hacer un total al término del año de 12 instalaciones de compañías de Guardia Nacional a través del territorio de Quintana Roo, en donde se desplegará el personal de manera fija para atender la seguridad de los ciudadanos. En cuanto a la estrategia de reforzamiento de las aduanas, del fortalecimiento de las aduanas de nuestro país, se tiene desde el 16 de julio del año pasado personal de la Guardia Nacional y del Ejército en la aduana de Subteniente López. Aquí tenemos 45 efectivos que son desde el titular de la aduana, el subdirector de Vigilancia y Control, 13 oficiales de Comercio Exterior, personal de Guardia Nacional y Ejército capacitados para realizar estas funciones, dos verificadores, 24 elementos de seguridad y cuatro binomios canófilos. En cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se recibe el Estado 250.2 millones de pesos y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, mil 388.2 millones de pesos. En cuanto a los aseguramientos, aquí en el Estado, en lo que va de la administración, los más relevantes, aquí los podemos observar o menciono los más relevantes, que son mil 363 kilogramos de marihuana, nueve mil 651 kilogramos de cocaína, mil 578 detenidos, un millón 619 mil 60 pesos moneda nacional, un millón 47 mil 914 dólares americanos, 695 vehículos asegurados, 10 aeronaves, 10 embarcaciones, 255 armas de fuego. En cuanto a búsqueda y rescate, se han presentado 80 eventos donde han participado 68 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, siendo asistidas 66 personas. Finalmente, en cuanto al Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, en la presente administración se han beneficiado a nueve mil 748 personas, han participado nueve mil 134 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, 548 de la Secretaría de Marina y 592 de la Guardia, principalmente atendiendo incendios forestales, huracanes y lluvias severas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.